Niña, ¿quieres? Sí, joven, gracias. Usted no se imagina el hambre que estaba pasando. Ahí están tus papas. Te las regalo, niña pobretón. Mire, toca mi corazón como palpita de tanta alegría. Ay, hermosa. Tome, mamita, son para usted. Yo sé que usted no es mi madre biológica. Ay, hermosa. Qué ricas estas papas. Pero ya no avanzo. Estoy muy lleno. Niña, ¿quieres? Sí, joven, gracias. Usted no se imagina el hambre que estaba pasando. Ahí están tus papas. Se las regalo, niña pobretón. ¿Por qué el aceite será tan malo? No nosotros dos pobres. Si yo solo pedí comer un poquito. No, niña hermosa. Yo vi todo lo que pasó. No te preocupes, yo te ayudaré. Deja eso ahí, ¿sí? Por favor. Ven, siéntame. Gracias, señorita. Gracias por ser tan buena conmigo. ¿Sabe algo? Me gustaría tener tanto una familia. Poder compartir con ellos y ya no seguir en las calles. Mi princesa hermosa, ¿y por qué estás tan solita? ¿Y tus papás? Ellos, ellas nos dejaron abandonando. Y yo vivía con una tía. Mi tía se casó. Y su esposa me trataba muy mal. Me decía cosas muy feas. Y por eso yo me escapé de la casa. Lo siento mucho, mi princesa hermosa. ¿Sabes? Yo tampoco tengo mucho para darte. Pero tengo donde vivir. Así que puedes venir conmigo y yo te cuidaré. Yo vivo sola. Mi esposo falleció. Y nunca tuvimos hijos. Así que serías de gran compañía para mí. Yo te daré todo mi amor y mi cariño. Te cuidaré como una hija. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señorita. Muchas gracias. Gracias, mi querido Dios. Ven, mi amor. Vamos, sí. Que lindo. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, esta planta. ¡Qué lindo! Al fin podré dormir bajo techo y sin tener que soportar el frío y tener miedo a la oscuridad. Sí, mi chiquita preciosa. Aquí estarás bien protegida. Vamos, te bañaré y te pondré la ropa nueva que te compré. ¿Sí, mi amor? Sí, señorita. Miren. Gracias por ver el video. 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 No, mi amor, tranquila, no lo haré. Tú seguirás aquí conmigo, ¿sí? Siempre. Mira, toque mi corazón como palpita de tanta alegría. Ay, hermosa. Tranquila, mi amor. Ahora iremos a una escuelita para que sigas tus estudios y de grande seas una gran profesional. ¡Yupi! Gracias, mi querido Dios. Música Música Mamita. Música Tome, mamita. Son para usted. Yo sé que usted no es mi madre biológica, pero gracias a usted, hoy en día soy lo que soy y hoy por fin es mi graduación como doctora. De verdad, en esta y en otra vida te elegiría mil veces como mi madre. Muchísimas gracias por todo. Y vámonos pronto porque quiero ser la primera en llegar a mi graduación con la mamá más linda de todo. Vamos, mamita. Vamos, mamita, la primera. Música Música Nunca abandones a tus hijos porque ellos no son culpables de tus malas decisiones y no siempre habrán personas de buen corazón para extender su mano amiga a los más pequeños. Música Música